Esta es la parte de cierre del seminario, así que bueno, vamos a ir avanzando. Acá en este espacio pusimos un título que es Salud y Alternativas Tecnológicas. Y sinceramente es un espacio que hemos creado con exclusividad. O sea, cuando acordamos este espacio pensamos en la persona que lo iba a dar, que es el Ernesto Santiago Borjales. Es un hombre mayor, con una experiencia increíble en los temas de steel framing. Y además de eso, es un hombre que ha estado vinculado con los sistemas de salud. Ha trabajado en Uruguay, en las clínicas, ha participado en congresos en Cuba. Es una persona que ha estado preocupado siempre por el tema de la construcción, pero también vinculado a la salud. Obviamente eso lo va a explicar porque ya tiene toda la experiencia de la vida. Así que le invitamos al arquitecto Santiago Borjales a que haga uso de la palabra para comenzar la última parte del seminario. Bueno, ya empezamos con Pilato. Esto lo hace porque no puse en la ponencia el logo de la construcción. Constructiva, ¿no es? Constructiva, ¿no es? Un nombre, salvo. Después de la presentación de esa que me hizo, me faltó decir, ahora va a subir un viejo a decirle cuatro bobadas. Sí, que señor mayor. Bueno, ya se arregla, ¿eh? Sí, sí, sí. Tantara que no me interrumpa con mi... Después de la categoría que me diste... Bueno. Bueno. Como decía el presentador, además de... ¿Querés un micrófono de mano? ¿Hay? Creo que sí. Sí, creo que sí. Si no me quedo acá, no hay problema. Hola, hola. Hola, hola. Con esto parezco muy distinguido. Bueno, además de... Como dijo el presentador, además de arquitecto, me dediqué muchos años a... Hace algo así como 20, por eso dicen que soy viejo, a la arquitectura y a la salud. A raíz de eso, me quedó la manía de cruzar mis dos vertientes, digamos. Cruzar la... la arquitectura con la salud. Este... No voy a decir nada que ustedes ya no hayan escuchado. Lo que sí va a ser de repente el nuevo en... en esto va a ser la conclusión a la que vamos a llegar en esta pequeña charla. en la conclusión quizás complementa lo que han dicho gente como el arquitecto Pasqueta, que cuando habló de eficiencia térmica, hoy de mañana este... nuestro colega de del ORD con la casa... con la casa ganadora del premio, también quizás complementemos lo que ellos dicen, lo que ellos dijeron hoy de mañana. Bueno, este... construyendo salud este... es... un título que inventó eh... 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 este... Bellón y de... vamos a empezar con esto. Pero... perdón, pero... este... cuando se construyen edificios aislados o en un plan de vivienda siempre tenemos eh... la... la opción de calidad y cantidad. En el momento de los más necesitados por una vivienda digna es construir ya, ahora, para mañana, la necesitan ya. Si esto agregamos bajo presupuesto nos lleva de la mano a priorizar la cantidad sin prorrogarnos mayormente por la calidad. O sea que acá vamos a empezar por eso vamos a ir mucho a lo que dijeron con lo de la casa este... ganadora porque ellos se preocuparon mucho de... se preocupan mucho de las dos cosas de la cantidad y de la calidad. Normalmente en un... en un este... en un plan este... la calidad se va dejando de mano de... se va dejando de lado cuando empezamos a ver el presupuesto. Esta nos lleva a lo que lo que se dice normalmente como es mejor que lo que tiene le podemos hacer cualquier porquería. O sea este... generamos así edificios y acá este... viene un término que no solamente lo podemos aplicar a la arquitectura sino que lo aplicamos a la medicina este... múltiples edificios con patologías el pericio de recursos de forma indireta como vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver que eso que esa este... eh... forma de encarar la arquitectura pensando que estamos haciendo algo más económico no es tan así. En cada proyecto que se realiza bajo norma hay un técnico responsable que seguramente conoce o debería conocer porque por todo pasamos por la facultad como muchos de ustedes deben estar pasando este... en una época yo este... les enseñaba conducción en facultad este... conocer los materiales sus características y todos los datos térmicos necesarios para su aplicación. Asimismo conoce la necesidad de que ese edificio tenga las hallaciones que correspondan según su destino. Pero acá viene la... 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 la diferencia. Pero nos enseñan un montón de... facultad nos enseñan un montón de cosas que después eh... mi experiencia como... yo soy... manejo un subcontrato generalmente en obra que es el subcontrato lo que llaman el subcontrato de inceso y este... lo vemos todos los días como eh... el director de obra eh... muchas veces no tiene eh... no sabe las consecuencias que trae no este... aplicar lo que antes dije. En realidad la pregunta es ¿se economiza por no tener en cuenta o no tenerlas en cuenta? Eso es de lo que vamos a ver si es así. Hay muchos sistemas computivos. Yo eh... me voy a referir al driver y al steel framing porque hasta la semana pasada fui el presidente de Yukose digo hasta la semana pasada no porque me hayan echado sino porque hicieron elecciones nuevas sigo perteneciendo a Yukose que es el que desarrolla esta tecnología. Estos sistemas son eficaces e eficientes dado que se trabaja con procesos constructivos controlados planificados de antemano teniendo como resultado final calidad a bajo costo. bajo costo entonces ya dejamos de lado el problema presupuesto calidad. Pero vamos a ver una cosa toda construcción tradicional o cualquier construcción tiene como consecuencia dos espacios ¿no? un espacio exterior al edificio y un espacio interior al edificio. Es muy común y en esto esta charla ha sido quizás una excepción porque se habló mucho del espacio interior del edificio normalmente se tiene en cuenta siempre el espacio exterior el CA2 a la atmósfera y toda la contaminación y no se tiene en cuenta el espacio interior vamos a ver la diferencia que tenemos entre esos dos al referirnos al espacio exterior lo referimos a al espacio entre el volumen del edificio y el medio ambiente los materiales y su proceso de elaboración así como los productos que están formados ocasionan impactos al medio ambiente ¿no? el edificio trae el terminado cambio al paisaje y lo altera o sea que desde la extracción de los materiales hasta la cuesta en obra tenemos lo que podríamos llamar todo el proceso que nos puede llevar a ser la contaminación de la atmósfera así tenemos esto ¿no? el impacto tiene sobre la extracción de materiales el proceso de elaboración de esto fundamentalmente el steel framing trabaja con esos materiales están ahí el acero su protección por el medio del zinc y el yeso después vienen los procesos de fabricación y todo eso trae y bueno ahí faltaría poner el montaje de obra y todo eso trae el consumo de energía y esa contaminación de la atmósfera de que hablamos todo esto deriva en emisiones tóxicas a la atmósfera pero como tenemos la obligación como arquitectos de minimizar estos problemas tenemos la obligación de usar estrategias como que nos permitan bajar el consumo de la energía la producción de residuos y por lo tanto la contaminación optimizar los recursos materiales los sistemas de construcción es un deber a tener en cuenta al diseñar por lo tanto cuando elegimos la tecnología con la que vamos a aplicar tenemos que tener en cuenta que somos arquitectos que sabemos pensar y que sabemos diferenciar entre una buena tecnología y una más el steel framing que es una buena tecnología y además de ser una una buena tecnología parecería que es en este país una novedad y les paso a comunicar que de novedad no tiene nada es la construcción tradicional en los países desarrollados cuando a mí me preguntan muchas veces un cliente bueno pero ponganme un ejemplo de eso que me quiere vender yo le prego un ejemplo a ver un ejemplo un ejemplo Nueva York que es Washington Miami Madrid porque todas esas ciudades esto es la construcción tradicional el steel framing permite entonces una serie de bondades a la construcción que vamos a construir las bondades son esas que están ahí apuntadas facilidad la condición del trabajo producir las horas al aire libre nosotros podemos trabajar parte del proceso en fábrica podemos armar en fábrica todos los 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 paneles y después montamos en obra eso hace que que se minimice los riesgos laborales permite la elaboración ya lo dije minimizar la generación de residuos evitar desviaciones de costos permite el control del uso de los materiales permite utilizar el uso de la energía reduce el tiempo global del proceso reduce la contaminación o sea que es un como se definía al principio es un proceso racional nos permite conocer antes de hacer nada hasta el último que tal edificio va a llevar 483 tornillos nos permite esa precisión antes de hacer algo bueno acá hay un hasta ahora todo la palabra sustentable ha sonado aquí todos estos días no sé si alguien sabe qué quiere decir y de dónde surge el Steve Framing se define como un sistema de desarrollo sustentable pero esta es la palabra esa definición surge de un Congreso de las Naciones Unidas en el 87 donde el tema era nuestro futuro común y Harold Brumland es una señora que definió dijo por primera habló por primera vez del término sustentable como aquel que satisface la necesidad del presente sin comprometer la disponibilidad de recursos que las generaciones futuras precisen para satisfacer sus propias necesidades no sé si era esa idea que tenían pero les presento el desarrollo de la definición de sustentable pero vamos a lo que a mí me interesa más porque todo el mundo habla del espacio exterior y el problema de la contaminación de la atmósfera pero para quién edificamos para quién hacemos edificios para el usuario entonces muchas veces nos olvidamos de que eso es así y vamos a ver si en el correr de esta charla nos empezamos a acordar de nosotros los pobres usuarios que somos los que sufrimos la mala arquitectura ahí me anoté algunas frasecitas que cuando encuentro que me gustan las guardo ¿no? este arquitecto habla a los cizas dice si se ignora el hombre la arquitectura es innecesaria también hay por ahí tengo una frase de alguno de los maestros más viejos como Wright bueno ¿qué pasa en el interior de un edificio donde pasamos el 80% de nuestro tiempo de vida? y acá vamos a empezar a tirar hacia el lado de la salud el edificio debe contemplar al hombre en todos sus aspectos satisfaciendo sus necesidades psicosocioambientales y acá tenemos la frase que decía de Wright el ambiente interno el espacio dentro del cual se vive es un hecho fundamental del edificio fíjense que lo dijo Wright en 1800 no sé en 1900 por ahí corríjame alguno que haya dado historia recién yo la vi hace muchos años volvemos a repetir lo mismo cada proyecto es la intervención de un técnico arquitecto ingeniero responsable no solamente para evitar la contracción del medio ambiente sino para que la calidad del ambiente interno proteja al usuario ese es mi caballito de batalla a ver como proteja la arquitectura protege al usuario se busca la utilización de un sistema eficiente el steel framing lo es como dijimos para construir edificios a los efectos de buscar un equilibrio entre calidad y costo pero generalmente como decíamos la cantidad compila con este equilibrio esto es muy común nosotros somos una población de 3 millones y algo de habitantes desde hace no sé cuántos años que yo tengo uso de razón siempre somos los mismos y la falta de vivienda siempre también es la misma entonces cómo se entiende si todos los gobiernos que pasan hacen todo del color que sea hacen planes de vivienda ¿no? donde se supone que faltan 100.000 viviendas bueno el gobierno hace viviendas para bajar ese déficit y siempre tenemos la misma 100.000 viviendas entonces eso sucede porque como la la cantidad conspira contra la calidad las viviendas se destruyen se construyen viviendas que que no son las adecuadas y nunca mantenemos nunca bajamos ese ese ranking de de déficit de la vivienda por ejemplo nos volvemos este aplaudimos cuando nos este nos regalan la bloquera ay no aplaudimos quedate quietito aplaudimos cuando nos regalan una 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 máquina de hacer bloques o que estamos con los precios los precios hacen bloques hacemos casas con con los bloques y este sucede claro hacemos muchísimas que es baratísimo pero que estamos construyendo ahora lo vamos a ver fabricamos entornos para la vida del hombre y de no asegurarnos que son aquel adecuado para ello es decir saludables no deben enfermar al 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 hombre lo deben cuidar debemos eliminar los riesgos para la salud y mejorar la habitabilidad y el confort y con esto de que me gustan las frases este al epidemiólogo a destacar un ruch en el 86 dijo si el entorno no es adecuado tampoco lo será la biología humana los estilos de vida y el sistema organizativo de la salud si el entorno no es adecuado de eso es que se trata construir edificios donde pasamos el 80% de nuestra vida adecuados a la salud del usuario las características que identifican el Steve Framing nos garantiza que esto se cumpla tenemos así que el Steve Framing nos da seguridad estructural seguridad frente al fuego seguridad de utilización bajo impacto ambiental durabilidad y fácil mantenimiento además un desempeño térmico un desempeño acústico sustentabilidad habitabilidad y confort o sea que tenemos chiche tenemos todos los elementos para poder vivir adecuadamente de todo esto voy a hacer lo mismo que hicieron algunos anteriores voy a tomar porque si tomo todos los 12 13 puntos y para desarrollarlos 12 13 puntos para desarrollarlos ya me están cortando la cabeza porque me apuren entonces si desarrollo de los 12 13 puntos me echa Bellón por lo tanto voy a tomar los dos que han tomado anteriormente mis antecesores que son el desempeño térmico y el desempeño acústico pero si bien yo voy a tomar dos para desarrollar una vivienda o un edificio para que viva el ser humano no debe tener alguna de esas características las tiene que tener todas hay un montón de sistemas constructivos que tienen muy buena una relación acústica pero le faltan las otras hay otro que no se que tiene una estabilidad sensacional aunque sople el viento que nos mostró este compañero anterior no se caen pero no tienen las aislaciones del resto de los de los elementos las tiene que cumplir todas de otra manera si no las cumplen la que le falte va a generar patologías constructivas que desembocan y remediablemente en patologías de la salud y llegué a la salud yo les prometí y me explico de todas y decíamos de todas las las características de el tema vamos a tomar desempeño acústico y térmico que afectan directamente a los habitantes de los edificios sobre todo las llamadas viviendas sociales donde se parte de la premisa de lo que se construye es mejor que lo que se tiene la frasecita es es mejor que lo que se tiene es el disparador normalmente para empezar a cometer disparates disparates desde el punto de vista constructivo como es mejor que lo que se tiene nos aplaudimos porque nos dieron una bloquera aplaudimos recogemos 20 pesos en las esquinas para que para comprar nuestra tabla de 15 para hacer vivienda siempre igual total es mejor que lo que se tiene ignorando que es mejor que lo que se tiene perdón ignorando que que ignora que la normalidad física psicológica y social de los usuarios es un costo permanente generalmente superior al costo del edificio o sea que nosotros construimos muy barato entre comillas porque si hacemos cuentas vamos a ver como que si hacemos cuentas al final esa economía en realidad no está vamos a definir algunas cosas el desempeño acústico dijimos y vamos a hablar del acústico y el térmico así Bellón no me he hecho el desempeño acústico es el sonido no deseado al interior de los edificios es perjudicial para la salud por lo que es fundamental tenerlo en cuenta de decir la tecnología a usar al construir el ruido se define como todo sonido que no se quiere escuchar probablemente ustedes estas cosas que estoy diciendo sean muy conocidas por ustedes pero igual las voy a repetir porque nunca está de más y engancha después con lo que quiero decir es difícil detectar el daño producido por el ruido mientras se produce y luego generalmente ya siempre existe se dice que el ruido es que el ruido es un mal que no se siente es una contradicción parece pero es así o sea uno va perdiendo capacidad de escuchar sin darse cuenta y cuando se da cuenta cuando dejo de escuchar no es como otras enfermedades que te dan fiebre que esto poco a poco lo vas perdiendo yo siempre que veo pasar a uno con una moto de escape libre digo es un futuro ahí va un futuro sordo porque el estar todo el día arriba de una moto con el escape a todo lo que da o con la radio prendida a todo lo que da afecta sin que uno se dé cuenta el ruido el steel framing en cambio es una tecnología que nos da la garantía buscada para evitar los daños en los usuarios de servicios asegurándonos confort acústico ¿por qué? porque nosotros tanto confort acústico como térmico el steel framing es la sucesión de capas que conforman los elementos del steel framing las podemos diseñar nosotros diseñamos una pared con las capas que necesitamos para que nos dé determinada determinado confort acústico o térmico o para el contenido hoy hablaban del espesor de las cajas eléctricas contenidas dentro del del tabique bueno nosotros podemos hacer tabique con una estructura con dos estructuras de 15 de 20 o sea podemos hacer separación de de elementos separación de salas de cine separación del dormitorio con el baño va a ser diferente a la separación entre dormitorio y dormitorio o sea nosotros diseñamos el tabique para lo que necesitamos las alteraciones producidas en los niveles de ruido perjudican la vida normal y por lo tanto volvemos a las patologías de la salud tenemos así que esas patologías son estas que están enumeradas acá hay interferencias de la comunicación que se hablaba alteraciones del sueño el descanso la relajación el rendimiento el estrés enfermedades cardiovasculares como la alteración del ritmo cardíaco la hipertensión arterial y enfermedades auditivas entre otras cuando digo enfermedades auditivas entre otras volvemos otra vez algunas irreversibles siempre irreversibles pero fíjense nos acostumbramos al ruido soy un ejemplo de eso me mudé de Malvin a Cositos y en los primeros meses caminaba por las 3 de la mañana estaba caminando por la Rambla porque no podía dormir por los delivery y las motos por la vereda y el ruido era espantoso yo me había acostumbrado al silencio de un barrio tranquilo bueno el estrés que yo tenía esos días era muy importante bueno esto ustedes son arquitectos o estudiantes esto me lo voy a pasar rápido porque ustedes lo tienen que saber está determinado por los factores el control acústico el nivel sonoro ambiental y la calidad la calidad acústica de los elementos conductivos ¿no? vía directa vía indirecta la vía indirecta por el tabique separativo y la vía indirecta por las vibraciones asociadas a los elementos de separación de ahí se recuerda la losa flotante y todo aquello que aprendíamos en facultad bueno también eso que aprendíamos en facultad se aplica en serio no es broma hay que aplicarlo este vamos a desempeño eterno la contaminación ambiental del interior del edificio por la falta de alguna o todas las características diosnúmeras produce daño en un instante a veces irrecarable volví para atrás no acá está con respecto al al térmico si ustedes vieron los informativos de los de los últimos tiempos este de estos tiempos de mucha humedad frío calor este si vieron los informativos estos informativos la gente entrevistaba y entrevistaban a médicos del PDE Rosel donde habían formado un plantel para atender las infecciones respiratorias porque claro tienen con esa humedad y esos cambios de temperatura las infecciones respiratorias se habían disparado bueno pero eso es en el PDE Rosel la OPS nos dice que la población de la OPS o sea la organización manual de la salud nos dice que la población de mayor de la salud son las menores de 5 años y las personas mayores de 65 yo por suerte estoy en el medio son los que ocupan el mayor número de consultas técnicas los factores más frecuentes de la contaminación ambiental son el agua insalubre la falta de saneamiento el paludismo y la contaminación del aire en locales cerrados repito la contaminación del aire en locales cerrados y la Organización Mundial de la Salud nos dice que las humedades de condensación y el moho producen en la etapa etaria de 0 a 5 años infecciones respiratorias agudas y cuando los pacientes no son tratados de forma oportuna su salud se complica y se pueden desencadenar la humanidad incluso la muerte o sea cuando nuestro niño se nos se nos empieza a toser y tiene problemas la vamos a la emergencia de noche la emergencia le dice es una gripe no se preocupe probablemente lo esté condenando a muerte la cira o sea las infecciones respiratorias agudas comprende un vasto número de enfermedades la neumonía es la causa mayor número de muertes de menores de 5 años y esto es lo que yo le decía anualmente mueren más de 2 millones de niños por esta enfermedad en el mundo siendo responsables de más muertes que el sida la malale y el serampión juntos eso no lo digo yo lo dice la organización mundial de la salud yo voy dentro de un 15 minutos 20 terminé y ojo esto es es un agregado que yo cuando empiezo a leer esto me digo a mi mismo como arquitecto entre cuántas veces somos cómplices por omisión o por lo que sea de las 2 millones de muertes al año por construir con sin calidad cada vez más barato así construimos más viviendas hasta donde el técnico actuante se hace cómplice sin quererlo por supuesto ninguno de nosotros creo se hace cómplice y yo me pongo dramático en esta parte para que les quede grabado se hace cómplice de estos desastres tenemos 6 costos directos y directos que valen más que la vivienda misma sobre todo cuando esta es precario cuáles son los costos también los conocemos los conocemos no solamente los conocemos sino que los pagamos día a día los pagamos a la mutualista cuáles son los costos diagnóstico médico examen de laboratorio los fármacos la quimioterapia el ausentismo me refiero al ausentismo laboral ¿no? las licencias médicas la hospitalización y a esto le podemos sumar el costo de reparación de las patologías producidas por la mala construcción el costo de reposición de aquellas que se destruyen por su mala calidad los gastos de promoción y responsabilización de sistemas que colaboran con la generación de patologías si nosotros sumamos este costo todo este costo económico social no se tiene en cuenta cuando se elige la tecnología pero se paga por él si no lo pagamos nosotros directamente lo paga en un plan de vivienda lo paga el Estado porque lo que no gasta en la ejecución de las viviendas lo va a gastar en salud pública se le van a llenar los hospitales de gente porque este generó espacios que en lugar de proteger al usuario lo agrede vemos así que los ahorrados al construir se pagan daños se pagan reparar los daños no solamente materiales sino de la salud de la población afectada es dramático esto ahí ¿no? el driveway del steel framing deposita en manos del diseñador la posibilidad de usar una tecnología sustentable rápida y económica y que genera entornos adecuados para el desarrollo de la vida humana y acá podría terminar me parece bien que te parece bien pero voy a pasar voy a pasar un aviso un aviso diferente si querés nosotros hablamos del driveway del steel framing ¿no? todo esto que dije más bien se refiere al steel framing no al driveway por eso voy a pasar un aviso complementario existe la posibilidad y el mercado es uno de los desarrollos que tiene de la construcción mixta una estructura de hormigón y luego las fachadas o las interiores pueden estar hechas con este drivers ¿no? eh el la ventaja que tiene es bastante grande pero también mi experiencia en en dirección en dirección de obra de su contrato me refiero en entrar en una obra grande donde yo soy de su contrato veo que no se tiene en cuenta que nosotros trabajamos con sistemas constructivos llamamos sistemas constructivos tradicionales sistemas constructivos industrializados pero generalmente en la facultad por lo menos a mi época donde yo estudiaba no tenemos idea de lo que es un sistema y no tenemos idea de que cuando a un sistema le cambiamos un subsistema estamos formando un sistema nuevo entonces tenemos que pensar todo de nuevo y este y eso es un conocimiento que no tenemos por ejemplo si nosotros sustituimos el tabique de Ticholo por un tabique de yeso estamos no solamente sustituyendo la pared interior de un edificio estamos sustituyendo la totalidad del edificio por ejemplo para que se entienda un metro de tabique por 240 de altura de tabique de Ticholo revocado a dos lados pesa 360 kilos por ahí 350 360 370 kilos una pared de yeso y perdón y el tabique de Ticholo me absorbe 35 decibeles que es otra cosa que tenemos que ver me absorbe unos 35 decibeles en cambio si yo cambio ese tabique por un tabique de yeso bien hecho por supuesto siempre estamos hablando de construcción bien hecha yo no solamente tengo un tabique que pesa 60 kilos o sea 360 contra 60 por lo tanto pesa menos que yo no me pongo de perfil pero pesa menos que yo por lo tanto deberíamos tener en cuenta que ese peso menor nos va a incidir en la estructura por lo tanto voy a descubrir a Le Corbusier por eso le digo yo que siempre estudiamos en facultad pero después no le hacemos caso voy a descubrir a Le Corbusier porque Le Corbusier en el 39 con con la Bisa Boa este en uno de los 5 o 6 principios de Le Corbusier es que tenemos una estructura y planta libre ¿no? hablaba de la planta libre tenemos la posibilidad como tenemos que pesa 60 kilos el clavique de poner yo lo he hecho en los terrenos nuestros de 9 metros de frente poner apoyo solo en las medianeras y tener todo libre el resto entonces tenemos planta libre el clavique donde queramos después con drywall no tiene que ir coincidiendo el clavique de la planta 1 con el clavique de la planta 2 porque antes teníamos que hacer problemas de carga tenemos que poner uno arriba del otro Le Corbusier nos dice que nos liberamos de eso y nos dice en 19... callate nos dice en 1939 porfales tenemos que ir ahora me voy nos dice en 1939 eso y nosotros lo venimos a descubrir hoy este el así el no me descansé de perder el teléfono y vos por favor ya bastante peso costado un minutito dale dale entonces la la construcción mixta nos permite también este hacer algunas cosas que no me deja decir el billón pero este que tiene que tener en cuenta que esa construcción mixta nos permite este ah ya sé lo que iba a decir me la cometito este el este si el tabique nos pesa si el tabique nos pesa 60 60 kilos y podemos hacer grandes losas de libres este vamos a tener grandes losas no vamos a tener vigas debajo de cada tabique vamos a tener losas lisas vamos a tener encofrados planos no vamos a tener hierros doblados se acabó el A B C D vamos a tener hierros A y F punto menos cantidad de hormigón vamos a llegar al suelo con menos puntos por lo tanto vamos a tener una fundación diferente o sea lo que hicimos con cambiar un tabique con cambiar un subsistema fue hacer un sistema nuevo y la por último el último concepto que veo todos los días es que los materiales tienen sus características físicas químicas que hay que tener en cuenta a nosotros nos enseñaron en la construcción tradicional que tenemos que hacer primero esto después esto después aquello pero cuando cambiamos el sistema tenemos que cambiar el orden de los subsistemas y entre otras cosas si estamos trabajando con yeso por favor no trabajen con la obra abierta tienen que pensar la obra de otra manera porque si no estamos trabajando con materiales como el metal y el yeso en una obra abierta en la brava no no te rías lo he hecho lo he hecho escribiendo una carta diciendo que no me hago responsable por con la obra abierta en la brava en invierno tengan en cuenta que independiente de los problemas de salud que generamos cuando construimos con sistemas constructivos que no son adecuados a la protección del hombre además de eso tengan en cuenta el anexo que le di y me voy antes que me eche todo este costo económico y social no se tiene en cuenta de cuando se eligiera tener dinero que se paga por él le re ahora sí gracias aplausos